Ocho de la mañana con diez minutos, ocho con diez minutos, continuamos en Punto Noticias de Radio Pichin. Ya en su primera emisión saludamos ya con Gary Espinoza, presidente de la FENOCIN, que nos acompaña también vía telemática. Señor Espinoza, buenos días. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Finalmente ha sido liberado, aunque con medidas cautelares, el señor Leonidas Giza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Ayer, en una reunión que mantuvieron las principales representantes de las organizaciones que conforman la CONAIE, se decidió radicalizar la protesta. Y uno de los puntos que se sumaban a estos diez que fueron entregados a las autoridades era la liberación del señor Leonidas Giza. Este punto ya se ha cumplido, el señor Giza está libre y deberá defenderse en libertad de las acusaciones que hay en su contra. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con la protesta que todavía se siente en varios puntos del país? Buenos días, bienvenido. Creo que está silenciado, señor Espinoza. Active su micrófono, por favor. Bueno, gracias por la oportunidad de dirigirme, digamos, al pueblo catoriano y en especial a nuestros compañeros que están en lucha en este momento, en las provincias que han salido, digamos, a las carreteras y a las calles y a las plazas a cerrar, digamos, con la medida de hecho. Nosotros realmente nos sorprende este tipo de medidas cautelares contra el compañero Leonidas Giza, efectivamente, está libre, pero realmente es una libertad condicionada. Es decir, no puede ser que los jueces se presten, digamos, para estos juegos políticos, para que persigan, digamos, a los luchadores, a la gente que estamos en esta protesta social, de que se le ha dado medidas cautelares con el fin de tenerlo, digamos, autocontrolado con estas medidas. Yo creo que las jueces deben archivar inmediatamente esa causa y vamos a luchar por eso también, o sea, para que se archive definitivamente esa causa, porque eso no tiene ni pie ni cabeza desde el punto de vista jurídico, un invento jurídico con el fin de perseguir a un luchador popular como es el compañero Leonidas Giza. Por eso exigimos a la jueza el inmediato archivo de esa causa, una vez que, digamos, el compañero abogado presente, digamos, los argumentos suficientes con el fin de que se archive para que no se persiga a los compañeros y no se los amedran. Se trata de asustar, digamos, amedrantar a los luchadores populares con este tipo de medidas cautelares que no llevan a ninguna cosa. O sea, no se puede, digamos, utilizar la justicia para este tipo de actos de lucha social. ¿Cómo está, señor Espinosa? Buenos días. En el caso de la FENOCIN, ustedes, me imagino, se reunieron y evaluaron la situación y decidieron apoyar esta paralización. ¿Cuáles fueron las consideraciones o los argumentos que más pesaron a la hora de ustedes tomar esta decisión y de finalmente adherirse a la protesta? Bueno, no apoyar. Nosotros decretamos el paro nacional e invitamos a las organizaciones desde el 13. Es decir, antes de que los compañeros de la CONAE lo hagan. Nosotros hemos decidido esta medida con una asamblea nacional, pero, sin embargo, el asunto es lo que se trata de la coincidencia de las propuestas que estamos haciendo. Es decir, hemos unificado 10 propuestas entre las organizaciones nacionales y también hay propuestas específicas de cada una de las organizaciones. Nosotros esperamos que el gobierno nacional escuche todas estas 10 propuestas y las propuestas específicas de las organizaciones con el fin de que podamos tener, digamos, una satisfacción de que el gobierno nacional atiende. Esperamos que el gobierno se cure de los oídos, los ministros se curen de los oídos, porque realmente parece que son ministros y presidentes de la República sordos que no escuchan, no escuchan al pueblo catalano, no escuchan a las organizaciones. Y lo que es más, ni siquiera se preocupan de cumplir sus ofertas de campaña electoral, como por ejemplo los dos millones de empleos, como por ejemplo los caminos vecinales y una serie de ofertas que hizo el presidente Lazo. Y sin embargo, ni eso ha cumplido, peor aún, digamos, las exigencias que estamos haciendo, que no son descabelladas, que no son cosas del otro mundo, son cosas sencillas que estamos planteando para que solucione, para que nosotros también tengamos la posibilidad de tener un poquito de bienestar en este país. Porque somos ciudadanos también con derechos en este país y que no nos traten como ciudadanos de segunda, como la última rueda del coche, como se trata, digamos, a las personas, a los compañeros que vivimos en el campo. Señor Espinosa, el viceministro de Gobernabilidad que estuvo hasta hace unos segundos con nosotros decía que están abiertos a dialogar nuevamente con las organizaciones que están liderando esta protesta y que se planifica la creación o la instalación de mesas técnicas con los dirigentes que quieran conversar. En este punto, ¿ustedes están dispuestos, ustedes como FENOCIN, como integrantes de la CONAIE, todavía hay espacio para integrar estas mesas técnicas y volver a la mesa de diálogo con el gobierno? Bueno, una vez que el gobierno nacional y los ministros a lo mejor vayan a un otorrinólogo con el fin de que se curen de los oídos y vayan donde uno está el módulo para que se curen de los oídos porque no han escuchado las propuestas que hemos presentado, no las han leído, no les da la gana leerlas. Entonces, ¿para qué vamos a dialogar si no van a dar ninguna respuesta? Por ejemplo, la condonación de la deuda de la banca pública es una ley que creó la Asamblea Nacional, aprobó el 29 de noviembre, me parece, el año pasado. Sin embargo, es de emitir un decreto, hacer el decreto con el reglamento para que los beneficiarios, los deudores, sean eco de este beneficio que ha planteado la Asamblea Nacional. Para eso no necesitamos dialogar, necesitan que hagan el decreto, lo socialicemos y veamos que está. Lo otro, para los caminos vecinales, no necesitamos dialogar, ellos tienen que poner el dinero, cuántos millones de dólares van a poner, hagan los convenios con la prefectura, con los organismos que competen, con el fin de que se ejecuten, digamos, los caminos vecinales, que en muchas provincias realmente son lamentables la situación de los caminos vecinales. Por ejemplo, la del crédito al 1% que se mejoren los requisitos, esas son situaciones que están en la cancha de ellos y muchos de los planteamientos están en la cancha de ellos y están presentados con argumentos y el señor presidente ni los ministros no le dan eco. Imagínense en este momento los voceros de Petro y Ecuador, amenazan con subir nuevamente el precio de los combustibles. Sobre el texto de que la gasolina super va a cambiar de nombre, gasolina premium, y la gasolina extra que le van a subir 7 octanos en la calidad. Esto de la calidad, le recuerdo al señor presidente que fue una promesa de la subida del precio del combustible pasado, o sea, ellos subieron el precio del combustible a 2 dólares 55 centavos y nos prometieron mejorar la calidad. Entonces, estos 7 octanos del mejoramiento de la calidad de la gasolina son parte del proceso y la promesa de mejorar la calidad de la gasolina. Ahora, si quieren mejores ingresos para el Ecuador, ¿por qué no son eficientes administrando la refinería? La refinería de Esmeralda tiene 110.000 barriles diarios de capacidad y, sin embargo, está operando a menos de 70.000 barriles. La refinería de Amazonas y la refinería de la Libertad también no están trabajando en su plena capacidad. Entonces, que sean eficientes. El pueblo ecuatoriano, la mayoría que votó por ellos, votó confiando en que sabían administrar el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano tiene sus empresas, administrarlas bien, no que se pongan a maquinar porque quieren venderlas. Por ejemplo, no es posible que ya ahorita la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional haya dado la venia para la venta del Banco del Pacífico. O sea, eso es un doble discurso, que por un lado están en contra de la venta del Banco del Pacífico y casi que están allanándose con ese informe para la venta del Banco del Pacífico, que es un recurso, es un bien del Estado, es una empresa del Estado y que debe administrarla bien para que dé frutos y dé ingresos para el Estado ecuatoriano. Ahora, el viceministro, en la misma línea del gobierno, señor Espinosa, nos ha dicho que el país está en marcha, que el país está funcionando. Nos han pintado a través de un bombardeo publicitario en los últimos días el gobierno, un Ecuador que, digamos, no sé si ustedes lo están viviendo como tal, pero la situación en el campo, en los sectores rurales, donde hay más del 62% de pobreza concentrada, han sido atendidos. ¿Qué ha hecho el gobierno durante este primer año de labores para tratar de solucionar y para tratar de resolver las urgencias que en la cotidianidad tienen los sectores rurales, el sector agrícola, el sector campesino? ¿Han sido atendidos por el gobierno o han estado en el abandono durante estos primeros 12 meses de gobierno? Total abandono, o sea, el problema del campo realmente es un problema muy sensible, parece ser que los gobiernos se olvidan de que el motor del desarrollo es la agricultura, el motor del desarrollo es la producción agropecuaria, es decir, este país que tiene alrededor del 70% de producción agropecuaria agrícola, producida precisamente por los pequeños productores que proveemos de los alimentos a la mesa de los ecuatorianos, se olvidan los gobiernos de generar políticas públicas que permitan garantizar de que sigan produciendo los campesinos que sigan proveyendo de la canasta básica de alimentos a los consumidores ecuatorianos, se olvidan de que deben de generar políticas públicas permanentes, como por ejemplo garantizar de que no desaparezcan productos muy sensibles que ya casi no existen, en el caso de la sierra, en el caso de la oca, el melloco, el ajo mismo ya casi está desapareciendo como producción nacional, la lenteja, bueno, una serie, incluso las frutas, usted ve que antes éramos proveedores, éramos autosuficientes en proveer las frutas a la mesa de los ecuatorianos, ahora cada día importamos ese tipo de productos y en el caso de la costa ya no existe el abacol, no existe el haba, no existe el fréjol, el fréjol piquito negro que le llamamos, ya no existe, entonces el estado ecuatoriano se desentiende, no le da la gana de generar políticas para que se garantice esta producción y que genere, digamos, por lo menos un subsidio agrícola para que se garantice y que no desaparezcan estos productos. Así como vamos en el Ecuador, de aquí a unos 10 años vamos a hacer la Venezuela, Venezuela del Ecuador, en cuanto a la importación de alimentos, Venezuela importa la mayoría de sus alimentos y el Ecuador va por el mismo camino porque las políticas de los gobiernos no apuntan a garantizar de que la producción agrícola se mantenga y que los productores se mantengan en el campo, más bien hay toda una migración del campo a las ciudades y eso, digamos, es lo que genera, digamos, grandes problemas de la economía familiar de los campesinos y que el gobierno debe responder, la Asamblea Nacional debe responder también. Allí hay presentadas leyes que garantizan al mejoramiento de los campesinos, como por ejemplo la ley que presentó el diputado Javier Santos de Manaví en cuanto al apoyo al campesino, el Código de Soberanía Alimentaria, está represado el reglamento de la ley del Fondo Nacional de Tierra y la última propuesta que hicimos las organizaciones de reforma a la ley de tierra. Es decir, una serie de leyes que hemos presentado a la Asamblea Nacional que también deben de darle respuesta al pueblo ecuatoriano. No se trata de esta lucha solo contra el gobierno, sino también contra la Asamblea Nacional que genere leyes en favor de los ecuatorianos, en favor de los campesinos que estamos como la última rueda del coche tratados en este país. Es decir, nos consideran ciudadanos de segunda y no es así, porque la Constitución nos garantiza igual derecho a todos los ecuatorianos. Señor Espinosa, ¿qué instrucciones han recibido una vez que fue liberado el señor Leonidas Giza? ¿Cuántos días más va a durar la protesta? El viceministro de Gobernabilidad dice que cada día que está paralizado el país se pierden alrededor de 100 millones de dólares. ¿Cuántos días más está previsto que dure la medida de hecho que llevan a cabo? Bueno, nosotros vamos a resistir como organizaciones, tenemos un colectivo de coordinación entre la CONAE, la FENOCIN, la FEINE, la FEI, la FENOC, y queremos realmente llevar adelante este propósito con el fin de que consigamos los objetivos planteados. No queremos, digamos, que el gobierno le alarga promesas y promesas, sino que queremos realmente respuestas tangibles a nuestros planteamientos. Vamos a resistir hasta cuando sea posible que las energías y las fuerzas de los compañeros y compañeras puedan, digamos, garantizar esta paralización. Porque, por ejemplo, a Leonidas Giza se lo procesa por paralización de servicios públicos, se nos persigue porque paralizamos los servicios públicos. Al gobierno nacional del presidente Lazo, la fiscalía debe de procesarlo, porque él ha generado la paralización de muchos servicios públicos privados, como por ejemplo los negocios de muchas provincias, en el caso de mi provincia de Esmeralda, que la mayoría de negocios están paralizados y que no se garantiza la seguridad ciudadana con el fin de que se garantice el trabajo de los compañeros de sus pequeños negocios, sus pequeñas empresas, porque no aguanta más. La inseguridad campea por todos lados. Le roban a la policía, le roban al ejército. Los policías salen corriendo, los delincuentes detrás de los policías. Este país es un AMREIR en el mundo. Por tanto, no podemos continuar así. Señor presidente, gobierne, gobierne, porque para eso lo eligieron la mayoría de los ecuatorianos. Sin embargo, si no lo hace, este país va como sin rumbo, como barco a la deriva. Entonces, queremos respuesta concreta del presidente de la República. Señor Espinosa, a mí me queda la duda sobre, digamos, cuáles van a ser las consecuencias de lo que ha hecho el gobierno. O sea, está más que claro que no hubo ningún tipo de coordinación entre el sistema judicial y la policía para llevar adelante la detención de Leonidas Issa. Eso evidentemente, y además quedó demostrado, porque una cosa fue lo que dijo la fiscalía en su comunicado, que además manifestaron que conocieron de la detención a través de redes sociales, y otra cosa fue la que dijo la policía, mintiendo incluso en las horas de la entrega del parte y de tales. Eso demuestra que la detención de Issa, a todas luces, no para mí, sino para el mundo entero, y yo estoy seguro, como lo mencionaba ayer, de que los organismos de derechos humanos, como las Naciones Unidas, que ya se han pronunciado, estarán con sus ojos puestos en lo que pasa en Ecuador, y concretamente en el caso específico de la detención de Issa. Fue un hecho arbitrario, fue un hecho ilegal, autoritario totalmente. Vimos además todo el despliegue de la policía, con patrulleros, helicópteros y demás para detener a un hombre. Uno podría creer que ese fue un acto como de medir fuerzas, ¿no? El gobierno le puede haber dicho con esto, o enviar un mensaje a ustedes, a la CONAE, a la FENOCIN, a la FEI, a la FEINE, a la CONFENIAE, a todas las organizaciones sociales del país, decirles ojo, ¿no? Y lo que nos dijo Castanier hace un momento, el viceministro, por muy presidente de la CONAE que seas, o sea, si tenemos que detenerte, te detenemos, eso dijo hace un rato. Entonces puede ser considerado como una medida de fuerza, decir, ojo que los que tenemos el monopolio de la fuerza somos nosotros, quienes controlamos a la policía, a la fuerza pública, incluida la justicia, somos nosotros. Si queremos meterte preso, te metemos preso. Mucho ojo a los dirigentes. Y lo otro es que ese mensaje también puede ser entendido por parte de la dirigencia como una suerte de provocación. ¿Esta detención, usted cree que va a hacer que los ánimos se calmen? ¿O esto lo que hizo fue echar más gasolina al fuego? Yo creo que sí, porque además es un proceso de amigrantamiento. Como comparto el hecho de que es ilegal, arbitrario, realmente una situación demasiado, demasiado agresiva contra el compañero Leonidas Issa. No tiene ni pie ni cabeza esta persecución a través de la justicia. Esta situación yo estoy seguro que fue coordinada, coordinada, digamos, desde el gobierno nacional para amigrantar. Hoy el compañero Leonidas Issa tiene medidas sustitutivas, es decir, libertad condicionada. Por eso dice la palabra ahora mismo, libertad condicional. De manera que está condicionado a lo que puedan hacer ellos la justicia para perseguirlo y poder encarcelarlo en cualquier momento. O sea, porque las medidas cautelares que le han dado al compañero Leonidas Issa, eso expresa, digamos, que él está condicionado a cualquier movimiento, a cualquier expresión incluso, ya no puede expresarse como él se ha venido expresando, de manera que es una violación, digamos, a su derecho de la libre expresión en este país. De manera que no podemos permitir que este acto de provocación nos detenga, sino más bien todo lo contrario. Vamos a seguir, vamos a continuar en la medida de lo posible, en todos los sectores donde estamos llevando la movilización, porque el gobierno nacional no puede salirse con la suya en este momento utilizando el despliegue militar, el despliegue policial. Eso debe utilizarlo contra la delincuencia. Ese despliegue policial y militar debe utilizarlo contra los narcotraficantes, contra los que se roban la plata del país. Contra eso debe de actuar, digamos, el gobierno nacional, la policía nacional, la fiscalía y la justicia. De manera que eso sería, por ejemplo, por ahí veo que a un asambleísta le han puesto dos meses de prisión por concusión, algo así, ¿no? Imagínense cuando a un hombre que se roba una gallina, a un hombre común que se roba un celular, le ponen hasta tres años de prisión. Sin embargo, cuando hay este tipo de corrupción, no hay, digamos, ninguna medida de aplicación del Código Penal con toda la energía que dicen, digamos, sus artículos. De manera que nosotros vamos a continuar en esta paralización, más bien esto radicaliza la protesta social, radicaliza las movilizaciones, radicaliza las paralizaciones. Y vamos a continuar, por ejemplo, provincias que no estaban, no estaban integradas hoy, por ejemplo, inicia ya su proceso. Tungurahua inició anoche, Esmeralda inicia hoy, y así los compañeros del límite con Imbauri y Carchi ya cerraron Piquiucho y van a continuar en Mascarilla también. De manera que son sitios donde no estaban nuestros compañeros, pero hoy están saliendo con el fin de fortalecer este proceso y de ahí se van a ir sumando otros sectores que no son de las organizaciones indígenas campesinas y queremos que esto se fortalezca para presionar y exigir al gobierno que cumpla con las ofertas electorales y con las exigencias que estamos haciendo los sectores populares y las organizaciones campesinas, indígenas y negras. Muchísimas gracias, señor Espinosa, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado en este diálogo el señor Gary Espinosa, presidente de la FENOSIN, que ha estado con nosotros. Gracias, señor Espinosa. Gracias, señor Espinosa.